La ESMAOT apoya el proyecto ecoturístico de cocina ancestral Chicomostoc, que beneficia habitantes de comunidades de Jaral del Progreso, ubicadas a las faldas del Cerro de Culiacán. Este es uno de los 22 proyectos productivos que la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato impulsa como parte de la estrategia de inversión de impacto. El proyecto consiste en volver nosotros, alimentarnos sanamente con los alimentos de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Por ejemplo, en cuestión económica, en el tema económico, el campesino, pues el nopal. El nopal es muy, hay mucha variedad de él y sabemos que consiste pues en nutrientes, alto en nutrientes, tanto en fibra, antioxidantes, vitamina C. Y nosotros promovemos el nopal y el joconoscle, la flor de calabaza con la quesadilla, el maíz, sus diferentes presentaciones. María Isabel Ortiz Mantilla, titular de ESMAOT, comentó que este programa busca la conservación de los recursos naturales de Guanajuato y al mismo tiempo ofrecer alternativas a las personas para que se diversifiquen sus actividades. Queremos que los habitantes de esas comunidades, pues en lugar de que vean la opción de dedicarse a la leña, al carbón, se dediquen a hacer productos como estos, hacer productos, hacer temas y ejercicios de turismo de naturaleza, de avizoramiento de aves. Ese es un negocio muy redituable. Al final a los europeos, a los americanos, a los japoneses les encanta. Y nosotros capacitamos también para que lo puedan decir en inglés, para que puedan irle compartiendo. Ese tipo de experiencias es lo que queremos hacer. Celia Mendoza Arroyo, cocinera ancestral de Jaral del Progreso, comentó que hace cuatro años inició este proyecto con la ESMAOT. Como cocinera ancestral, soy la que hago guisos, soy la que echo tortillas al momento, que la gente acude ahí al espacio que nosotros tenemos. Y de ahí, de la comunidad de La Cruz, tenemos seis cocineras que también han participado con nosotros. Y ellas pues están muy contentas porque incluso se pueden llevar a sus niñas, a sus niños. Y yo los he encargado de enseñarles los talleres que nosotros ahí tenemos, como el Loquito de Dios, el Atrapasueños, diferentes talleres y pues también a los niños los ponemos ahí a que participen. La ESMAOT e Incubajío certificaron a Rosa María y Celia como empresarias y cocineras ancestrales. Con imágenes de Gustavo Lara, informó para TV4 Noticias, Luis Rey Macías Ramírez.